No, no, pero así es Venga, chicles de canela Super picantes A ver que hace Tú, tú Come, come Más, más, más Más, más All the gums, all the gums Venga, haz una pompa ¿Cómo te sientes saliendo en Youtube, eh? Amigo Sí, tío, es tan maldito Venga, más Están asquerosos Están asquerosos, tío ¿Cuál es? Los de canela ¡Uuuh! ¡Se los he acomitado! ¡Meticuno! ¡Abre la boca! ¡Oh! ¡La viste! ¡No estaba Youtube! ¡Ve, cámara, no estaba Youtube!